pero cómo afecta esto en el día a día a un ser humano la profesora viene a la escuela y te dice a ti abre el libro de matemáticas página 45 y haz los últimos cinco problemas se quedó el libro últimos cinco problemas le faltó los otros dos y la profesora tiene que volver a repetir y a repetir si el niño no se distrae y dicen aquí hay un problema con este niño entonces cómo también eso te afecta a ti tomando un test porque en un test cuando te dan estos test no se puede repetir entonces el niño sale con que él no es capaz porque a la primera al primer comando o a la primera orden no lo hizo entonces esto le descalifica entonces qué me dijo mi hermano muy sabio mi hermano es médico y recuerdo que yo estaba frustrada porque yo quería que mi hijo hiciera las cosas dentro del marco de tiempo para que le fuera mejor en esto porque uno se enfoca él tiene que salir bien él tiene que salir bien y mi hermano me sentó y me dijo espérate un momentito espérate un momentito me dijo tú vas a poner tres personas a freír un huevo no es mi lenguaje porque uno siempre cocina las mamás y me dice a uno le va a tomar 45 segundos a otro un minuto a otro minuto y medio pero al final el huevo está frito ¿qué es lo que tú quieres lograr con tu hijo? que fría el huevo esto no es una carrera que el que lo haga más rápido sino que llegue y lo pueda hacer y que lo haga bien y esto a mí me cambió la vida o sea mi hermano ha sido muy puntual en los consejos que me ha dado en un momento determinado con mis hijos donde yo necesito ver la luz porque aquí las mamás ya tu hijo lee exacto sí, sí, sí o ya tu hijo en cada etapa de su vida ya tiene novia ya cuántas universidades lo aceptaron ya hace esto entonces tú vas como con este ritmo y vas ves que él se va quedando detrás entonces al final yo me... detrás entre comillas a la expectativa de la sociedad entre comillas porque es que también el sistema educativo María a nivel mundial está el mismo que hace en el 1950 hay lugares que tienen esa misma a menos que sea Montessori tú sabes que eso es otra cosa pero el sistema educativo está en la era de industrial cuando Ford o sea para crear empleados entonces a menos que nosotras las mujeres nos despertemos las mamás nos despertemos espérate un momento no es que ahí es que podemos modificar varias cosas por supuesto la familia influye muchísimo pero me imagino que se han tenido que despertar cuando encuentran una persona que tienes retos que ahí se tiene que cambiar todo y es como la expectativa de la sociedad es soltar todas esas expectativas me parece que ahí fue que tu hermano te ayudó suelta todas esas expectativas y no solamente expectativas a mí lo que me enfocó fue claro que lo puede lograr yo lo estoy viendo exacto entonces no me va a importar ya en el tiempo en que otros niños o otros jóvenes lo hagan sino como yo lo llevo a que lo haga por ejemplo lo de manejo que me preguntaste al principio su hermano desde los 16 años comenzó a manejar y él tenía ya 17 para casi 18 cuando vio que su hermano estaba aprendiendo a manejar me dijo ¿por qué yo no? yo le dije claro que sí que tú lo vas a hacer o sea ya le había tomado algunas clases la que tenía que tomar clases era yo para dejarlo terapia claro entonces conseguí a un señor que es muy bueno se llama Florencio todas las mamás se lo recomienda porque tiene una paciencia un señor dominicano que quiero mucho su esposa viene al grupo vestidas de gloria a mi casa y tomó la paciencia entonces yo lo enviaba a los dos juntos en el carro oh wow es un campeón para que él comenzara a ver a su hermano y en ese tiempo entonces él tenía unos primos tenía otros amiguitos que estaban tomando clases juntos entonces esto le dio a él la habilidad de hacerlo la primera vez o sea él tenía que pasar su examen de droga y alcohol fue todo un proceso por eso él no había comenzado a hacer la práctica su hermanito lo pasó de una vez a él yo le tomo varias veces para poder pasar este examen y luego ponerse al volante él porque tiene que tener un learner experiment y cuando finalmente él saca ese permiso entonces 10 prácticas que es lo que toma casi siempre un joven él lo hizo 3 veces no porque no pudiera manejar porque él tiene la habilidad fisionómica para manejar pero un joven autista si algo lo asusta si algo le pasa él no le gusta no le gustan las autopistas porque la gente va muy rápido entonces él tomó su tiempo claro para hacerlo bien entonces todavía me dice porque él entendió la responsabilidad él siempre me dice mamá manejar es un privilegio sí qué bonito entonces yo puedo dañar la vida de alguien exacto entonces el mismo se puso esta responsabilidad de lo que es serio y me dice no teléfono por favor él me dice Leti la de Fast and the Furious porque yo voy siempre muy rápido ay ya él te cogía a ti qué bonito claro entonces algo que a mí me asustaba era Daisy lo que él no podía ver y que yo no podía poner en su corazón y fíjate que ya una vez que lo conversé con él tocó mucho mi corazón como él me contestó que era mi hijo a mí me preocupara que ya él no cuando los niños son pequeños las personas comprenden más pero cuando es un adulto sí se ve por fuera un adulto exacto por afuera se ve un adulto porque él está raro porque está actuando de esta forma y yo decía wow van a ver un big como brown chocolate man porque él es grandote él tiene un color de piel oscuro porque tengo que decirles es de raza negra afro dominicano ok y ya sabemos lo que ha pasado aquí dentro del sistema americano entonces yo decía dios mío si me lo paran dios lo cuidar y le dicen y además lo educaste lo educaste o algo pasa sí entonces venía yo siempre cuando él anda conmigo él maneja para que no pierda la habilidad de claro exacto y veníamos una noche de la casa de mi amiga manejando y pasamos o sea yo siempre corto por una calle que es local y es oscura y de repente yo veo que mi hijo hace su stop en el stop sign porque él es muy cuidadoso y cuando vamos pasando el stop sign me doy cuenta que había escondido una patrulla de policía entonces ahí me paro y le digo mi hijo estoy muy orgullosa de ti mira como paraste y si un policía un día te para mi temor es que me dice mam mamá por favor porque él me ha escuchado con el tema de que si él contesta y me dice mamá por favor me dice yo he pasado cosas más difíciles que enfrentarme con la policía esto me dio ganas de llorar me dice con todo lo que pasé en la escuela y el bullying que tuve que enfrentar y poder aprender a defenderme conmigo misma yo creo que me puedo defender en esta situación claro claro porque entonces yo ahí me quedé calladita exacto entonces ahí me quedé calladita porque dice ok mi amor te amo mucho entonces cuando tú vayas a manejar pon tu cartera acá tu licencia y pon tu ID porque él tiene una tarjeta que dice su diagnóstico desde que es adolescente aquí es hay que sacársela por cualquier cosa si se pierde si pasa algo él tiene este tipo de ID y me dan ganas de llorar diciéndote esto porque es la preocupación de cada mamá sí ¿por qué? porque lamentablemente el autismo muchos policías que ahora ya están tomando entrenamiento no tienen entrenamiento para adultos y esto es algo en lo que estoy involucrada hoy día con la fundación donde estamos creando ciudades que sean incluyentes del autismo pero no es incluyente de que yo te acepto la aceptación o qué cambios realmente está haciendo esta ciudad para que desde los hospitales para que las autoridades los first responders o los que responden primero sepan tratar y distinguir entre una persona que tenga autismo y una persona que tenga una discapacidad mental o simplemente una persona que esté bajo la influencia de alguna droga sí que puede ser muy peligrosa porque el policía cree que está pasando algo y se defiende entonces hay otra situación para las personas que acaban de conectar por si acaso porque yo sé que estamos aquí hablando intensamente de este tema que es autismo pero ya en edad adulta el mes pasado hablamos mucho porque era el mes de la concientización del autismo hablamos mucho sobre los niños más que todo pero es importante esa transición y esta organización es específicamente para eso para ayudar a esa transición de los jóvenes adultos a conseguir trabajo a seguir hacia adelante a ver hacia dónde van muchos llegan a la universidad hay una película que me encanta una serie que se llama The Good Doctor no sé si la has tenido la oportunidad de verla me encanta porque es un genio este el personaje es un genio de la cirugía es cirujano pero cuando viene a ver situaciones las recomiendo si la pueden ver se llama The Good Doctor no recuerdo creo que es en ABC que le están dando y ha hablado del autismo de una forma muy humana porque conecta con esa 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 persona que es brillante en algo específicamente pero él no puede manejar él no puede conducir en la película mostraba cuando él trató de conducir y el ruido le molestaba y eso es lo que te digo esperamos que el joven porque es brillante en una área sea brillante en todo sí exacto entonces significa que es lo que es el autismo es una forma en que estamos conectados diferente nuestro lado derecho e izquierdo del cerebro está conectado las neuronas se conectan diferente no es que no estén es que tienen una conexión según el cerebro se fue desarrollando diferente a la tuya y a la mía entonces ellos pueden hacer muchas cosas pero otras todavía aunque estén conectadas las neuronas la información no pasa al canal correcto por eso muchas veces o pasa con un impulso más alto o sea cuando ellos están nerviosos nosotros tendemos a mover una piernita o hacer el tapping con un lapicero o a encender pero ellos comienzan lo que se llama steaming con las manos muchos mi hijo se pone mucho la mano aquí hay otros que comienzan a caminar en círculos para sacar todo estrés y toda esta ansiedad que le está generando el día a día algo sensorial que lo está sobre estimulando ¿y qué es el proceso? ¿cuál es el proceso? ya sabemos el adolescente está diagnosticado hay retos ¿cuál es el proceso cuando sale de lo que le dicen en Estados Unidos el high school? está ella María está en el área de Fort Lauderdale ¿correcto? estoy en el área de Davy Weston cerca de Fort Lauderdale ok perfecto y la organización está también en esa zona pero es a nivel nacional hay otras sedes ¿correcto? mira nosotros tenemos alianzas con universidades y otros proyectos fuera de acá donde nosotros colaboramos con ya programas existentes como la universidad de Stanford con Georgia Tech con un centro que se llama BDI pero estamos aquí colaborando también con la universidad de Nova y con Broward College tenemos nuestro propio centro que está operado por United Community Options y ¿por qué nosotros decidimos así? porque si nosotros hubiésemos creado nosotros de cero una institución educacional nos hubiese tomado más de 20 años tener todas las certificaciones pertinentes para poder ayudar a estos jóvenes con autismo y descubrí con el pueblo judío porque mi board o el board de la fundación yo soy la única hispana y la única mujer en el executive board donde estas personas ninguno tienen alguna relación con el autismo entonces simplemente creyeron en este proyecto y lo han desarrollado conmigo de una forma maravillosa entonces estas personas que ya son en la tercera edad retirados que también uno tiene que la sabiduría de las canas me han guiado y han hecho algo maravilloso entonces me dijeron vamos a ser estratégicos y vamos a hacer alianzas trayendo los proyectos que los queremos hacer ¿por qué? porque estas organizaciones no invierten muchas veces en estos programas porque son muy alto el costo comparado con la cantidad de estudiantes que van a ingresar tener un joven autista o sea en el programa nosotros tenemos el primer programa en el mundo de avionics que está en Broward College Broward siempre tenía este programa para jóvenes regulares pero ¿qué pasa? que al nosotros venir trajimos especialistas trajimos personas que escriben el currículum de nuevo que dieron input y yo tengo un board de autistas de jóvenes autistas que prueban estos programas incluyendo mi hijo está y hay cinco más que me dicen por ejemplo mi hijo decía espérate esto tiene física mami esto tiene matemática a él no le gusta necesitan extra tutoring necesitan tener a alguien que sea el contacto donde yo voy a preguntar y que me ayuden y sin tiempo porque a mí me daban una hora todos los días y yo necesitaba más tiempo porque él es así entonces yo dije ok Angel entonces tomaron en cuenta todo esto y se abre el programa nuestro primer programa que es Software and Quality Assurance ADA Compliance es algo que aquí es mandatorio que todos los websites tienen que ser user friendly o usados de una forma puede ser que se pueda navegar por una persona con una discapacidad es mandatorio por la ley entonces ellos examinan estos pasos y te dicen que se tienen que hacer porque si no muchas veces te tumban el website o te mandan una multa entonces este centro está en David y está operado por United Community Options pero nosotros buscamos los fondos fueron más de 150 mil dólares para abrir este programa donde solamente seis por cada temporada cinco jóvenes lo hacen pero creemos que si somos capaces de proveer este dinero no hay una mente que se desperdicie y toda la implicación que esto tiene porque fíjate que un joven autista dentro de una comunidad que emplee y que pueda ser dentro de el salario mínimo que estos programas que hemos creado que ya son 11 puede tener como sueldo con una inversión tuya en un joven de 50 mil dólares para uno de estos programas hay un retorno de dos millones de dólares en menos de dos años en la comunidad porque este joven sale de los programas el 84% de las familias son monoparentales y están en la pobreza porque la mamá se tiene que quedar en casa con este joven que no tiene hacia dónde ir entonces el amor y muchos de ellos aunque puedan trabajar en una computadora ser excelente todavía necesitan terapia porque el próximo paso es Daisy ¿qué va a pasar cuando yo no esté acá? exacto tienen que cuidarse necesitan esos life skills ¿cómo voy a pagar mis billes? ahora que está entrando dinero que alguien no venga y me lo saque como le pasó a un muchacho que le quitaron toda su plata todo su dinero en un scam en el internet porque ellos no saben muchas veces leer que las personas tienen maldad sí, exacto entonces esto le cambia la vida a una familia pero también vienen y siguen los retos porque mamá papá se tienen que preparar para esto o sea muchos papás se preparan cuando mi hijo tenga 18 años se fue de la casa al college o se graduó y se casó se fue al college perfecto llamó no llamó viene para la navidad pero esto es diferente totalmente pero eso viene un regalo con esto yo siento que nos tenemos que despertar a darnos cuenta de nuestra humanidad y eso es muy importante a veces venimos con esas expectativas de esto y esto y esto y viene Dios y dice no te tengo un regalo para que te despiertes y te des cuenta de tu humanidad de que somos seres humanos no somos máquinas que tenemos que programar para el futuro y venimos con un regalo cada uno entonces mi hijo me enseñó tanto Daisy discúlpame porque has dicho algo tan importante y no es que no lo tenía pero se me desarrolló a otro nivel la compasión la capacidad de amar la empatía la capacidad de escucha o de resolver una situación que yo no entendía o sea mi hijo me ha atraído tanto a esta familia estudiando estudió psicología holística ahora estoy haciendo una doble maestría porque nunca dejo de estudiar me encanta para poder ayudarlos a ellos mismos entendí un poquito lo que son las constelaciones familiares nosotros los cristianos entendemos lo que es las maldiciones generacionales pero no entendemos lo que son también las bendiciones generacionales y hay algo que cuando estudiaba decía que cuando hay un niño de este tipo de situación o con alguna discapacidad vino a unir el clan familiar y aportar amor entonces sí hay mucho porque ahora los abuelos los tíos los primos se unen más para darle apoyo a este joven a este niño y gracias a Dios he podido ver esto en la familia que de ambos lados aunque ya no esté con su papá hay un amor genuino hay unos primos que están involucrados y que me ayudan a Angel a sociabilizar un poco más y que me da un poquito de paz sobre todo mi hijo menor que dice ese es mi hijo y él se molesta yo soy el mayor cuando tú no estés mamá yo me voy a ocupar de él entonces yo le digo bueno hay una unión que viene con esto de la compasión y el despertarnos a darnos cuenta de que en verdad somos o sea a veces no nos damos cuenta que frágiles somos aquí estamos tú y yo muy bien y mañana puede ser que nos tengan que estar limpiando o sea no nos damos cuenta lo frágil que es darle gracias a Dios y lo digo así a la Clara porque a veces nos creemos muy indestructibles y nos tenemos que despertar y darnos cuenta que hoy estamos bien saludables y todo pero mañana puede pasar algo que alguien tenga que venir a bañarme a mí y eso comienza también y eso comienza también porque muchos papás excluyen para proteger al hijo excluyen porque muchas veces la familia no es porque no lo quieran es que van a hacer preguntas tienen miedo porque él es así o al principio no están de grosero el niño cuando está chiquito y la mamá el papá tienden a protegerlo no, 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 no dejen que pregunten son familias como compartan el diagnóstico esto no es algo de que avergonzarse no es la culpa del niño no es tu culpa no fue algo que hiciste mal entonces muchas familias lo esconden sí, sí, sí qué bueno que lo dijiste estamos casi terminando pero eso es algo muy poderoso lo que acabas de decir tenemos que verlo como una oportunidad para crecer y como tú dijiste viene con otras cosas ahí interesantes para unir a la familia para compasión empatía escuchar y darnos cuenta que somos seres humanos no venimos una máquina que va a programarse para ser abogado o para ser ingeniero no, venimos con otras cosas emociones seres humanos y yo creo que ahí es que está la clave de esta de esto que ha venido ese diagnóstico que ha venido para muchas familias a decir hey, no es por aquí no es por allá y no es solamente la familia yo digo que es una oportunidad para toda la comunidad para todo porque fíjate que hoy día el CDC las estadísticas que tiene desde el año 1916 ya 5 años atrás es 1 en 50 si lo buscas hoy día para el año 2030 es 1 en 2 o sea que cada familia va a estar de alguna forma tocada vinculada 1 de cada 2 niños que nazca será autista si seguimos creciendo a este nivel entonces esto es una oportunidad no solamente de yo decir ay pobrecita ella que le tocó un hijo autista bueno pero mañana tú vas a emplear vas a tratar tu hija se puede enamorar de un joven autista o tu hijo de una joven con autismo esto no significa que su vida sea menos valiosa que otra persona o más algo que me decían los jóvenes uno de los jóvenes me decía todo el mundo quiere saber cuál es mi superpoder como autista y mi superpoder es que yo soy yo entonces yo yo tengo una vida normal entonces como autista a veces me siento descalificado porque no soy médico no soy abogado o no hago esto de una forma le gustan las artes entonces le digo no te preocupes creé algo que se llama todos los años tenemos el Artism Expo la exposición de arte de música de lo que tú quieras porque mi sueño es que si ellos lo sueñan y si ellos quieren lograrlo de que yo lo pueda crear para que ellos tengan una mejor vida y esa yo pienso que es mi misión de vida me encanta verte conocido María de verdad es una mujer poderosa brillante y de verdad la labor que estás haciendo bienvenida siempre acá a Hora USA vamos a decir rápidamente las redes sociales antes de irnos ya a comerciales al corte las redes sociales las personas que tal vez quieren más información sobre los diferentes programas y simplemente conectar si tenemos H-A-A-P-E happy punto O-R-G o mariajacobo punto net es mi website y ahí también están todos los links a todo lo que hago y de verdad que gracias si conoces a un joven con autismo si sabes que tal vez necesita alguna dirección con su familia entonces envíalo para acá que de verdad que aquí sabemos cómo dirigirlo y cómo también ayudar a esa familia a esa mamá a ese papá que no sabe qué decisión tomar qué linda gracias y tienes que venir porque ella no solamente hace eso es polipacética hace de todo poco es coach también marca personal lo que es la presencia en las redes todo eso vi que estabas haciendo así que gracias por habernos dado esta entrevista hoy hablamos de este tema que de verdad me toca de cerca y lo he mencionado anteriormente y siento que hay una oportunidad tan 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 importante para que nosotros nos demos cuenta de nuestra humanidad con esto del autismo así que no lo vea como ay se acabó una sentencia sino un regalo para despertar así que sigamos aprendiendo y gracias a María Jacobo por haber estado con nosotros hoy usted quede con la programación de Superusa TV por supuesto y nos volvemos a encontrar en otro episodio de Ahora y USA y hasta la próxima ¡Gracias!